Buenas, estamos aquí en el capítulo final de nuestra camperización, como os hemos anunciado ya. Lo primero de todo, muchas gracias por esos más de 300 suscriptores en nuestro canal de Youtube y empezamos a explicaros un poquito. La froneta es autónoma totalmente, tenemos la placa solar, tenemos doble batería, nos hemos puesto también una de ducha exterior y en teoría la froneta que es lo que a todos os está impactando es para 6 personas. Bueno, somos 2 adultos y 4 pequeños. Si fuéramos para adultos sería para 4 personas, las cosas claras. Bueno, empezaremos a mostraros un poquito como está todo la froneta, como ha quedado y espero que os guste. Como toldo, nos compramos en el de Caldón. Este toldo que nos costó unos 30 euros, que es el modelo TAR Fresh y va muy bien. Así que vamos a proteger a montarlo. ¡Gracias! 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 Aquí nos atiramos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nosедoros Atletas va muy bien! ¡Ahora, cariño! Luego tengo que ponerle un invento, aqui arriba, que lo he visto, unos ganchos y poner unos mosquetones, Pero de momento hay otro viento que lleva aquí, y el otro viento allí, al final. Pusimos este vinilo, y nuestro logo para redes sociales, si no lo seguís ya sabéis, aquí nos vamos para que lo sigáis. Aquí tenemos la zona de los niños, que tenemos la tele. Tenemos esta mesa, cuando vamos en ruta, se levanta, y al menos pueden escribir, pueden jugar y todo. Aquí, aunque todos os preguntáis, con esta tabla, y un colchón de 70 y algo de 90, aquí duerme dos niñas, Marina y Claudia, que son pequeñitas. Bueno, Marina es la grande y Claudia es la mediana, pero pequeñitas de estatura, pues duermen aquí. Aquí delante, con un colchón, duerme Jordi. Delante hemos puesto una radio 2D, que es que tenía el cassette y no se nos escuchaba nada. Bueno, también hemos puesto estas cortinas, que pedimos la tele en Amazon. Y al final, no la iba a hacer en Cambridge Travel, pero mi madre nos dio la sorpresa de irnos yo hechas. O sea, no las tengo hechas. Aquí tenemos el comedor, que se hace cama. Ahora os lo mostraré. ¡Gracias! 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 Bueno, la cama queda así, es una cama de 1.30 de ancho o 1.75 de largo, que es justamente lo que mido yo, son un poquito más pequeñitas y cabe perfecta, yo llego de pared a pared, pero bueno, aquí tenemos los muebles acabados, otro mueble acabado, aquí tenemos la claraboya que es con ventilador, y ya está el todo, que va muy bien por la noche, aquí la nevera de dos voltios, y bueno aquí armarios, aquí abajo tenemos la salida de la calificación estacionaria, esto es, esto es ya la aba, bueno todos los mandos, aquí tenemos para cortar la luz, sin tener que cortar lo de la batería general, esto es la bomba del agua, que la damos y la quitamos, bueno los voltajes que hayan, una toma de USB, una de 220, y esto es la calificación estacionaria, aquí tenemos una lucecita, algo, pues si cocinamos, pues hacemos algo aquí, vale, aquí bueno, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra lucecita, ya que me estás oye, viendo aquí este vídeo, bueno, aquí tenemos los cajocitos, que ya está todo lleno de comida, ves, la oscuridad, el almario, aquí tenemos el largo, también lo mismo, ya está todas las cositas, como os acordaréis en todos los vídeos, aquí tenemos el poti, el poti aunque no lo hemos estrenado, pero bueno, para caso de emergencias, pues tenemos aquí el poti, todavía como no se ha estrenado bien, está todo trasto aquí, ya hemos montado el comedor, bueno, lo he comentado, no os lo he dicho, en el comedor, o en la cama esta, dormimos tú dos, Ona y yo, de momento porque Ona es muy pequeñita, y se despierta mucho por la noche, y de momento lo reconoció, aquí tenemos otro cajón que nos ha quedado, así, bueno, para guardar gastos, los juegos y todo, la televisión, el doce de bóscar también, que para escorrer el descubro, luego la mesa que compramos en el Decathlon, que también nos va de coña, aquí en el agujero este va la mesa, las sillas, un parasol, esto me lo compramos para poner unas cositas, que va muy bien, y ya está. Bueno, pues eso creo que es todo, creo que no va a ser un vídeo muy largo, pero es igual, todo lo que hemos hecho en el juego ya lo habéis visto ya en todos los vídeos, así que esto ha sido un pequeño vídeo para que veáis cómo ha quedado, imaginaos, porque todos me preguntabais donde dormíamos seis en la fórmula, así que creo que quedé todas las dudas, todas las dudas ya resueltas, y darnos like, comentar, y sobre todo suscribiros al canal.